hola bienvenidos soy veronita monte la fundadora de wedding packages de new york city y hoy quiero darles consejos de cómo casarse en el parque central si usted quiere tener su boda en el parque central no hay ningún problema lo primero que tiene que saber es que usted no necesita tener un permiso para congregar gente y casarse en el parque central la razón por la que la gente pide un permiso es porque quiere casarse en un lugar determinado ok entonces si usted quiere usar uno de los vacíos que tienen en central park como el lady's pavilion o wagner cove o capca es imperativo que si definitivamente usted necesita sacar un permiso porque si usted no saca el permiso puede ser que cuando usted vaya a hacer su boda haya otra pareja que si obtuvo un permiso y ellos le van a pedir que se vaya ok entonces si usted quiere tener exclusividad en ese lugar por dos horas o una hora o dos horas como usted quiera usted va a necesitar sacar un permiso cuando usted saca el permiso le doy un consejo usted no puede escribir que tiene más de 25 invitados en la boda ok el máximo la máxima cantidad de gente que ellos aprueban con estos permisos son 25 personas pero no es verdad usted puede tener la cantidad de invitados que quiera no pasa nada puede tener 60 70 100 personas que vengan a verlo casarse no pasa nada a nadie le importa y nadie lo va a interrumpir y se los aseguro el parque central es un parque público que está abierto para todo el mundo entonces pues si usted se casa seguramente lo que va a pasar es alguna gente es invitada por usted obviamente sus amigos y familiares pero puede haber muchísima otra gente que simplemente están visitando el parque y cuando ven que hay una ceremonia se acercan con que se congregan eso me pasó a mí en mi boda yo la hice en de esa terras que es que es bien popular está siempre llenísimo de gente y yo tenía 60 invitados en mi boda aparte de los 60 invitados tuvimos un montón de gente que no invitamos que estaban ahí congregándose que se acercaron para ver cómo era la boda no y nadie nadie lo sacó no es que no es que los park rangers vienen y le dicen no váyanse no pueden estar aquí no así que no se preocupe si usted está flexible con el lugar donde quiere casarse le repito no necesita permiso simplemente va escoge un lugar bonito que a usted le guste se paran ahí contrata al oficiante de matrimonio y listo y hace la ceremonia pero si usted quiere casarse en uno de los vacíos definitivamente aunque sean ustedes solos aunque sea la pareja sola con el oficial del matrimonio y el testigo aunque sean tres personas solamente necesita tener un permiso no vaya y se meta en el lady's pavilion en el wagner cop o en el copcar así solito sin nada porque hasta puede aunque esté libre cuando usted vaya es muy probable que alguien tenga un permiso y van van a llegar y le van a interrumpir la ceremonia les van a hacer pasar un mal momento y le van a decir tienen que irse yo tengo este lugar reservado tenemos que hacer el setup tenemos que preparar todo así que por favor se van y ahí que hace es horrible no haga eso entonces os haga permiso o se va a un lugar que es más abierto y que no hay permiso que la gente no va a solicitar permiso espero que esto les ayude y si tienen alguna pregunta me llaman o me mandan un email y si ustedes les gustaría que mi compañía se encargue de hacer su día de bodas el día más perfecto y más soñado de su vida contrátenos cliquen aquí abajo gracias por mirar todo mi amor